¿Cuánto dinero pueden llegar a ganar los artistas por cada actuación? Desde el auge de internet y las plataformas musicales, la principal fuente de ingreso para los artistas son los conciertos y actuaciones. Acompáñenme a ver cuánto ganan por mostrar su música en directo. Ya sean talentosos artistas con buena voz, o pelotudos con autotune. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.